Como investigadora, me dedico a entender cómo los microorganismos pueden ser una alternativa de solución a los problemas actuales de la agricultura, particularmente desarrollando un enfoque en la aplicación de microorganismos benéficos para el desarrollo sostenible a través de los proyectos, microorganismos de la quinoa para incrementar la resistencia al estrés hídrico en cultivos, promotores de crecimiento vegetal y producción de bioinsumos microbianos, biofertilizantes, biopesticidas, aprovechando así el mundo microbiano, esa mayoría que aún no ha sido descubierta.